Música Me dice a ver, no saque el cinto Mira a ver, no traje cinto, así que gracias Mis hermanos, la verdad que me hice una promesa Y espero cumplirla hasta que me vaya Y él no empezara a chillar Muchos de ustedes no saben, pero Yo soy muy chillón, mi familia es muy sentimental Venimos, yo me crié con tres mujeres en casa Eso lo saben ustedes Y nos criamos en una familia que es súper sentimental Si tú me dices algo, yo me siento Si tú me faltas al respeto, me duele mi corazón Pero claro, ya conforme uno va creciendo Uno va madurando Pues ya aprendes a no tomártelo todo en serio Pero ya cuando empiezas a formar relaciones Amistades, conocer a gente Y pasar por momentos difíciles Por luchas Ya las lágrimas no son más de No son tanto de que, ay, me ofendiste Sino más bien, te quiero mucho Y te aprecio mucho Y la verdad que la persona que eres Tu amistad Es lo más importante en mi vida Y mis hermanos, si me pongo a chillar De ahí vienen esas lágrimas Porque la verdad Las palabras que ustedes acaban de compartir Le doy toda la gloria a mi Dios Le doy toda la gloria a mi Dios Porque yo nunca en ningún momento Voy a reclamar que eso viene de mí Que eso viene de mis fuerzas Eso viene de Dios Las cualidades, el carácter, la manera de ser Dios utilizó a mis padres Las experiencias Fue Dios Dios es el que me ha estado formando La persona que soy ahorita Y ahí siempre le voy a dar la gloria a mis hermanos Porque la verdad Las fallas que hemos tenido como pastor Las dificultades, las luchas que hemos tenido como su pastor La verdad que les agradezco mucho Porque como le he conversado con varios David, Daniel y varios líderes Les he expresado mis frustraciones De yo querer tener el tiempo Y poderle enfocar en los lugares Especialmente en esta iglesia Quiero primeramente pues agradecerle a los ancianos Porque David, Daniel, Bartolo Felipe, Rafael Cada uno de los ancianos de ano Que ahorita no está Y si se me da un nombre por ahí Disculpen Me roban Me llaman con la cámara Mis hermanos Los ancianos Fueron una extensión De mi ministerio Desde que llegamos Fue bien claro Y desde que empezamos a trabajar juntos En ningún momento yo iba a reclamar La gloria en el trabajo Y el empeño que se hace en esta iglesia Desde el principio va a ser Va a ser un equipo de ancianos Un equipo Entre cada uno de nosotros Vamos a mostrarnos las cualidades Vamos a mostrar nuestro liderazgo Vamos a apoyar en todas las áreas Con los jóvenes, Rubaldo David también Bartolo, Daniel Todo lo que involucraba a la iglesia Todo ha venido de un trabajo en equipo Pudimos mejorar todavía más Porque hay siempre espacio para mejorar Pero de todos modos les agradezco Porque mis hermanos Si no hubiera sido por estos ancianos Todas esas cosas que ustedes dijeron Me doy gracias a los ancianos Porque por ellos Por esa extensión De poder hacer el libro De haber conversado Reunidos Planear Es por ellos que la verdad Yo siento que mi presencia en esta iglesia Servió más por ellos Porque el trabajo que ellos hicieron aquí Fue de ponernos de acuerdo De planear De platicar Y asegurarnos De las cosas que se tenían que hacer Para que la iglesia siguiera adelante Y les quiero agradecer A los ancianos De todo corazón Por todo su trabajo Su empeño Yo honestamente Me voy de aquí Sin ninguna preocupación Porque sé que esta iglesia Sigue adelante Marlín Que bueno que llegaste Porque No quería decirle algo Porque unas palabras Que iba yo Pero no estaba ya Para nada Ah ok 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 Pastor Yo también por eso No dije nada No está bien Está bien Este Yo por eso estoy hablando De todo un poco Para no ponerme a llorar No he llegado al tema Porque si no Me voy a poner a llorar Pero saben Vamos a Vamos a A Josué Capítulo 1 Vamos a Josué Capítulo 1 Yo creo Que estos son Los versículos Que desde hoy día Ustedes se van a dar cuenta De por qué De por qué Dios Nos permite Y yo no pienso Que soy el único pastor En la historia Pero Por qué Dios Nos permite Seguir adelante En el ministerio Por qué Dios Nos permite Seguir creciendo Y seguir aprendiendo Pero voy a compartir Con ustedes Unos versículos Que Que han sido En mi ministerio Lo que me ha guiado A seguir adelante Como líder Sabiendo que No soy un líder Perfecto Sabiendo que Yo solo No puedo hacer Las cosas Sabiendo que La arrogancia Y la vanagloria Y nunca van a funcionar Siendo un siervo De Dios Estos son los versículos De mis hermanos Que me han ayudado A meter mis pies En la vida Y asegurarme De que todo lo que Yo hago Sea para Hora y gloria De Dios Sea porque Soy dirigido Por Dios Y miren lo que dice Josué Vamos a leer Capítulo 1 Versículo 6 Dice La palabra de Dios Bueno aquí Antes de que lo leamos Es cuando Si seguimos En el tiempo histórico Es cuando ya Josué muere Y Dios Habla con Josué Y le dice Que ahora Tú vas a ser El líder Que va a dirigir A los israelitas Tú vas a ser La persona Que va a dirigir El pueblo de Israel A la tierra prometida Pero le dice A Josué Antes de que Emprenda En esa aventura En ese reto Que Dios Te ha dado Le dice Sé fuerte En el versículo 6 Sé fuerte Y sé alguien Porque tú Porque tú serás A quien guía Este pueblo Para que tome Posesión De toda la tierra Que juré Ante a sus antepasados Que les haría Imagínense Dios En esa iglesia Quiere de alguna manera O otra Participar Involucrarse Ayudar Cada uno de ustedes Con el tiempo Con la disposición Si son tímidos Si son introvertidos Extrovertidos De alguna manera Ustedes Ustedes Quieren Estar involucrados En la iglesia Pero saben Esas cualidades Que están aprendiendo Son cualidades Que se tienen que llevar No solamente Aquí en la iglesia Pero tienen que llevárselas A donde Dios Los está preparando En su educación Sé fuerte Y sé valiente No es solamente Para servir A Dios Aquí en la iglesia Sino que también Sé fuerte Y sé valiente Es para servir Para ser dirigido Por Dios Para servir También En tu carrera En tu familia Donde sea que Dios Te lleve Sé fuerte Y sé valiente Esas son las promesas Que se te van a abrir A la mente Cuando Cuando estés En tu nuevo trabajo Y digas Ay es que yo no sé nada Y me pusieron Esta responsabilidad No sé qué hacer Sé fuerte Y sé valiente Cuando tengas que estar En la universidad Escribir un reporte Y a lo mejor Te desviste A ser un día antes En vez de tomarte La semana Darte el tiempo Pero Dios te dice Sé fuerte Y sé valiente Porque tú Vas a ser un líder Algún día Dios te va a utilizar No solamente Aquí en la iglesia Pero también Te va a utilizar En la comunidad Donde Dios Te vaya a mandar Puede que sigas Aquí en tal Pero Dios Quiere que hagas La diferencia No solamente aquí Sino también Si trabajas En un hospital Si trabajas Como ingeniero Como maestro Donde sea que Dios Te lleve Sé fuerte Y sé valiente Son las palabras Que se te tienen Que unir a la mente Diariamente Versículo 7 Dice El segundo aspecto De lo que forma A un líder De lo que debe De llevarte A servirle a Dios Donde sea que te encuentres Le dice Dios A Josué Sé fuerte Y muy valiente Enfatiza aún más No solamente La fortaleza Pero la valentía Ten cuidado De obedecer Todas las instrucciones Que Moisés Te dio No te desvíes De ellas Ni de la derecha Ni de la izquierda Entonces Te da muy bien En todo Lo que hagas Estudia constantemente Este libro De instrucción Medita en el día Y de noche Para asegurarte De obedecer Todo lo que allí Está escrito Solo entonces Prosperarás Y te da bien En todo Lo que hagas Verás Es por medio De la palabra De Dios Donde tú Si te aferras A eso Si mantienes Ese estudio De la palabra Día tras día Miren Es que esa es De la única manera Que van a poder Asegurarse De que Dios Realmente está En su vida Porque no Nomás es suficiente Orar Es por medio Del estudio De la palabra Que tú empiezas A ver como Dios En las historias En las promesas Como trabajó Con diferentes Personajes bíblicos Como Dios Tú te relacionas Con esa persona Y dices Si Dios Pudo hacer Un milagro En la vida De esta persona Si Dios Pudo trabajar En la vida De este hombre De esta mujer Dios puede ser Lo mismo De la vida Es por medio De su palabra Pero Dios Le dice a Josué Sé fuerte Y sé valiente Como líder Sé fuerte Y sé valiente En el estudio De la palabra De Dios Pero por qué Sé fuerte Y valiente Porque van a haber Porque van a haber Personas que se van A burlar De ti Por estudiar La Biblia Van a haber Personas que Bueno tal vez No directamente A lo mejor Algún artista Algún actor De su atención Que te llame la atención Algo que te jale De querer estudiar La palabra De Dios Pero Dios te dice Sé fuerte Y sé valiente Mantén el estudio De la palabra En tu vida Porque esa es la manera En la que conoces Más y más A Dios En tu vida Y por último Le dice Bueno No por última vez Pero aquí vemos Estos tres puntos Le dice Mi mandato es Sé fuerte En el versículo 9 Sé fuerte Y sé valiente Pero ahora lo hace Con signos de exclamación Ya le dice Ok Ya te dije Sé fuerte Y sé valiente En tu liderazgo Sé fuerte Y sé valiente En el estudio De la palabra Pero ahora Con un énfasis mayor Con signos de exclamación Le dice Sé fuerte Y sé valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Le dice Está contigo Donde quiera Que vayas Donde quiera Que tú vayas Dios va a estar contigo Tú vas a tomar Las decisiones De si algún momento Decides alejarte De la iglesia Va a ser de tu decisión Si quieres alejarte De Dios Dios te va a dar La oportunidad Que tú elijas De dejar estudiar Su palabra Dios te va a dar La oportunidad De que hagas Lo que tú quieras En la vida Pero Dios Dios nunca se va a dejar De ti Dios nunca se va a olvidar De ti Pero por eso Nos dice Sé fuerte Y sé valiente Entendiendo Y sabiendo Que yo voy a estar Contigo Para que cuando Vengan Esos momentos Difíciles Para que cuando Te critiquen En la escuela Se burlen de ti Para que cuando No te saques Buenos grados Para que cuando Te gradúes Y también No encuentres Trabajo Dios te dice No te desanimes Sé fuerte Y sé valiente Porque yo estoy contigo Ahí estoy contigo Y por último Ya al final De todo eso Cuatro veces En el versículo 18 Al final Le dice Dios Así que Sé fuerte Y sé valiente Para los jóvenes Y también Para los adultos Que están aquí Estas palabras Han sido las palabras Que me han ayudado A mí No solamente En el ministerio Pero en mi vida Sé fuerte Y sé valiente Mis hermanos Como pastor Hay muchos Hay muchos momentos Donde Satanás Aprovecha A quererse Salir con las suyas Y hacerme sentir Como pastor Que en mi vida Solamente hay fallas Que en mi vida Solamente hay errores Pero estas palabras Que Dios le da a Josué Cada vez que Satanás Quiere decirme Arturo Esto no lo hiciste bien Arturo Eso lo hiciste Que mediocre Que trabajo tan mediocre hiciste Satanás trata de desanimarme Pero en las palabras Sé fuerte Y sé valiente Sé fuerte Y sé valiente Hacen que yo Tiempo de Dios Dependa de mi Dios Más y más Que de todo lo que haga En mi hogar Con mi familia Afuera Donde sea que yo me encuentre Sea Dios Sea Cristo El que sea reflejado Por medio de mi Y no yo Así que mis hermanos Todas esas lindas palabras Que compartieron Esta noche Yo quiero darle La honra y gloria a Dios Porque es Cristo El que nos Nos ha utilizado Es Dios El que nos ha movido Es Dios El que nos ha dirigido Y les agradezco Por todo Les agradezco Cada uno de ustedes Me pudiera ir De nombre en nombre Persona por persona Aunque puede que me toque A mí también Darte el agradecimiento A cada chino individual Pero creo que eso Lo voy a hacer Ya aparte Por teléfono O en casa Pero Pero mis hermanos A cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Fue una bendición Para mí Cada uno de ustedes Que tocó mi corazón De una manera Muy especial Si usted dijera Pastor Usted fue una bendición Muy grande para mí Yo casi casi le digo Sabes que tú me bendeciste Yo siento que tú Me bendeciste más a mí Porque en el momento Que tú me confiaste De que yo te diera un consejo Te doy gracias Que me diste esa oportunidad Tal vez ese consejo No fue bueno O el consejo No fue como hubieras querido Pero te doy gracias Que me diste la confianza De poderte aconsejar Te doy gracias Que a lo mejor Como dice Dani Hubieron temas Que dialogábamos David también Tuvimos que platicar De temas a veces difíciles Pero siempre hubo Ese deseo Ese espíritu De querer Trabajar juntos Aunque estamos tratando De un problema difícil Esta es mi opinión Esta es tu opinión Pero Dios dirigió Para que hubiera armonía Amistad Amor Y ese espíritu Que nos dirigiera Seamos fuertes Y seamos valientes Iglesia Porque yo me voy Esta noche Y no me despido De que ya nunca Nos vamos a ver Me despido De ser su pastor De ser su amigo Aquí en esta iglesia Pero de ser su amigo Mis hermanos Va a ser para siempre Hasta aquí Cristo Espero que cuando nos veamos Pues podamos Dar un fuerte abrazo Espero que Podamos mantener Por la comunicación Tal vez no mucho Como quisiéramos Espero que Podamos seguir Teniéndose estas experiencias Juntos de alguna manera O otra Pero mis hermanos Yo me voy Y yo no regreso Hasta que ustedes Me invitan Porque yo quisiera Que el próximo pastor Que venga Ustedes se enamoren De él Como se Se encariñaron Y se enamoraron De mí Que el pastor Se encariñe Y se enamore De ustedes Y que le den La oportunidad Y que lo reciban Así como me recibieron A mí Lo puedan recibir También a él Así que si tú le dices Ay es que el pastor Ya se olvidó De nosotros Yo te estoy diciendo Desde ahorita Tal vez hasta que No llegue El nuevo pastor Puede estar más En contacto De una vueltecita Por acá Pero por el momento Que llegue el pastor El nuevo pastor No diga Ay el pastor Se olvidó de nosotros No nos habla No es que Si quieres un consejo Habla con tu pastor Si quieres una A que alguien te visiste Aquí va a estar tu pastor Y van a seguir Estando los ancianos Pero yo quiero Que le des la oportunidad A él Que ya No que te olvides De mí Pero que te encariñes Y te enamores De él también Así que mis hermanos Los quiero mucho Los aprecio mucho De nuevo Si hablo de todo Un poco Y de nada De nada Pero concreto Es que no quiero Ponerme a chillar Pero les agradezco Mucho de todo Mis hermanos De corazón Me los llevo A cada uno Ustedes tienen un lugar Muy especial En mi corazón Que Dios me los bendiga Los quiero mucho Los aprecio mucho Que esta iglesia Siga adelante Siga creciendo Siga con ese deseo Ese corazón Ustedes como personas Son grandes Son excelentes Son enormes Y yo sé que Dios Seguirá haciendo cosas Maravillosas En esta iglesia Que Dios me los bendiga Vamos ahora ¿Qué les parece Si nos ponemos de pie? Creo que Ya estamos concluyendo ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está? Ok, creo que Ok, porque yo no voy a tener La oración Creo que Ahora Ok, voy a tener esta oración Y entonces vamos a dejar Que continúe Mi Señor Padre Queremos En estos momentos Padre Agradecerte Por la bendición Que nos das De concluir Este tu sábado Mi Señor Padre Lleno de bendiciones Agradecerte Que tu Espíritu Santo Señor Se siente de una manera Muy especial Que tu ingresa Aquí en Padre Que mi Señor Sabemos que No es de que tu Espíritu Se quede aquí No es de que Solamente esté aquí Cuando nosotros vengamos Sino que mi Padre El poder de tu presencia Se siente aún más especial Porque sabemos Que nos acompaña Desde nuestros hogares Que venimos como iglesia Juntos Señor Padre No solamente a cantarte A adorarte Sino que también Señor A crecer más en ti Cristo Juntos Apoyándonos Ayudándonos Mi Señor Queremos que tu Espíritu Santo Continúe trabajando De esta manera especial Para que seas tú El que nos dirija Para que seas tú Nuestro buen pastor Y mi Señor Te dejo esta iglesia En tus manos Para que el pastor Que venga Señor Ojalá ya pronto El próximo líder Que traigas tú A esta iglesia Mi Señor Pueda ver El potencial Pueda ver Señor El amor El cariño La hermandad Que existe La honestidad La confianza Que se puede tener En cada uno De tus hijos Y de tus hijas Que están aquí Esta noche Señor Padre Te agradezco mucho Por esta iglesia Te agradezco Por cada uno De tus líderes Aquí en esta iglesia Mi Señor Y que donde sea Donde sea Que nos veamos En el futuro Mi Señor Padre Que esta tu iglesia Siga creciendo En amor En cariño Y unidad Padre Te lo pedimos Y te lo robamos Todo Hasta tu nombre Cristo Jesús Pero si se quieren Descitar de agua Ahorita Haga 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 Vamos a hablar Señor y Padre Celestial Estamos muy agradecidos Señor Por el legado Que ha dejado De tus hermanos Por la bendición Señor De su miser Por la bendición De su amistad Y porque tú pudiste Señor Trabajar A través de tu espíritu Con él Señor Ahora que va A ese nuevo lugar Bendízo De su esposa Que este equipo Señor Pueda Usar Las experiencias De este lugar Las cosas Que el pastor Notó Que hizo bien Las cosas Que él hubiera Quido hacer mejor Señor Que él pueda Ir en paz Sabiendo Que el nuevo Nuevo lugar De paz Va a tener Nuevas experiencias No hay más oportunidades Para poder Tocar vidas Y impactar Ayúdanos En todo momento Que ninguna distracción Tal vez que el enemigo Pueda tomar En su camino Sea financiera Sea familiar Sea emocional Cualquier cosa Señor Bendice su salud física Su salud mental Señor Su salud económica Ayúdanos Señor En todo Prospera En todo Que la promesa De primera vez Juan Puede ser Una revivencia Lo queremos Lo queremos Mucho Señor Que nos duele Que se vaya Pero también Al mismo momento Estamos agradecidos De que tú Lo has llamado A otro Porque sabemos Que tú tienes Planes Para ti Y para los que Quedamos aquí Señor En nuestra nueva etapa Pedimos Padre Que tú Espíritu Santo Que nos Amor Que podamos Utilizar Las buenas enseñanzas Que hemos aprendido Para poder continuar Señor Marchando hacia adelante Porque sabemos Que tú Estás En comporte De tu iglesia De tus siervos De los líderes De la iglesia Bendícenos hoy A todos Especialmente El pastor En el nombre De Jesús Especialmente Eso Gracias 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 Hasta ahorita Me acomodaste ¡Suscríbete!